Pues bueno chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos, vamos a reaccionar a las 10 construcciones más grandes de la historia de Lego, de Lego, a mi me encantan los Legos y los Puzzles, así que vamos a reaccionar a los Legos, ya hemos jugado Puzzles ya otro día, pero no sé, no sé. Puzzles no sé, no sé si se reaccionan, me gustan más las reacciones de los Legos. Y bueno, vamos a ver los 10 Legos más grandes del mundo, ¿no? Yo creo que estaría bien ver los 10 Legos más grandes. Va. Va a ser verdad. Uh. Sí, está bien, ¿eh? Ahora piso ahí una pieza, alguna vez a lo mejor la he piso yo. Eso es como un templo, ¿no? De Lego, el cual es de hecho un set oficial de Lego, y está compuesto por 5.922... Casi 6.000 piezas, casi. Casi 6.000 piezas, ahora alguno de 6.000 piezas, ya vale. Claramente, 6.000 piezas no va a ser el más grande. Casi 6.000 piezas, además de la dedicación que toma ensamblarlo, son dignos de mencionar en esta lista. Número 9. Número 9. Una bandera americana... Uh, ¿esto qué es? ¿Qué estás haciendo un edificio? El patriotismo estadounidense mide 3 metros de alto por 4 metros. 3 metros. Esta formidable obra fue completada un 4 de julio, que es el día de independencia de Estados Unidos. Bueno, por si no lo sabían. Y su gran tamaño le permitió asegurar el récord Guinness de la bandera americana del Lego más grande del mundo. ¿Cuántas piezas? Dímelo, dímelo cuántas piezas. Yo digo que 15.000... 20.000 piezas. 30.000. Pues no lo he dicho. Uh, esto por lo menos son 50.000 piezas o así, ¿eh? Fue realizado por los empleados de Legoland California en el año 2004. Y la idea surgió... Yo digo de 5.000. 50.000. ...general de Legoland. Los empleados construyeron una réplica exacta de su auto utilizando 201.000 bloques de... ¡Pues mira! Mira qué diferencia de 50.000 a 201.000. Vaya diferencia. Vaya diferencia. ...de este señor al ver tremenda escultura. Número 7. Número 7. El Millenium Falcon de Lego. Ok, a ver. ...más grande del mundo. Esta increíble obra... ¡Uh! 300.000 piezas yo digo. Mala calidad ahí, ¿no? ...constructores de Lego, Chris y Dan Steininga. Su intención fue diseñar lo inspirado en el Millenium Falcon original de Lego. Y la verdad creo que les quedó absolutamente perfecto. ¡Wow! Me encantaría tener un Lego así. Mario gigante de Lego. Sí, ya lo habíamos visto en nuestro previo video. Pero aún así no lo supero. ¡Wow! Está la que hay de lo tío pequeñico. Lo tío Mario. ...capa a capa por las manos de Dirt Van Hasbro. Con un total de 42.000 piezas del... Está bien, para un Mario así está bien. 42.000. ...en su cuerpo y 12.000 en la base que lo sostiene. En total fueron 160 horas para ensamblarlo. Y bueno... 160 horas, bueno. 160 horas sería un total de cuántas horas. Vamos a ver. Ay, que no me ha dejado. Vamos a ver. 160.000 entre 24.000. Serían casi 7 días... ...sin parar de montar un puzzle. Sin parar. Sin parar. A nada. O sea, se tirarían por lo menos un mes... Un mes... Tengo dos semanas con medio día. Dos semanas, medio día. ...a una organización holandesa que organiza viviendas adecuadas para familiares de niños hospitalizados en las inmediaciones de las clínicas. Número 5. La serpiente del ego más larga a través del mundo. Esta es otra espectacular... Que la habrán hecho larguísima, ¿no? La cola. 318 metros. ¿Qué me está hablando? 318 metros. ¿Os sabéis cuántos son 318 metros? Por lo menos aquí hay... 500.000 piezas, homé. Cientos de segmentos modulares que fueron enviados por niños de todo el país. Y como tal, la serpiente gigante completa fue ensamblada y terminada en febrero del 2013. No van a hacerle a piedra, pero... Os sorprenderéis que a lo mejor dice hasta millones. Y esto cae. Así que les había mostrado una torre de lego en mi anterior video. Pero esta... Eso cae. La supera. Con una espectacular altura de 35 metros 28 centímetros. Es así... Esto yo veo esto que está construido de piezas de lego. Y yo literalmente... Lo miro y me vuelvo para atrás. Yo voy a decir lo más alto. Lo mejor es constantemente disputado. Ya que no es solo uno de los más divertidos de superar. Sino también uno de los más increíbles. La torre tomó alrededor de 5 días en construirse. Ah, y en 5 días nada más. Lo necesario cerca de 550.000... ¡Wow! Imagínate esto que son 3 metros. Imaginad lo otro que ha dicho 300 y pico de metros. Que estos son 500.000. Ahora eso sí. Eso sí. Esto es muchísimo más gordo. Pero lo otro... Son por 10. Aquí está el recodo... Tres toneladas. Tres toneladas. Lo bautizaron el Jubilee Seaways. Y se construyó en el año 2016 para celebrar el aniversario número 150 de la compañía... Tres toneladas. ¡Wow! Como puede suponer, un proyecto de esta escala tomó bastante tiempo. Por lo que la construcción de la obra tomó alrededor de 900 horas. ¡Novecientas! El broche de oro fue una botella de campaña hecha de Lego. La cual usaron para bautizar el barco oficialmente. A ver, me tapa tres toneladas de 900 horas. Yo creo que lo veo muy pocas horas, ¿eh? Tienen que ser un montón de personas. Son tres toneladas de piezas. El Herobot 9000. Este me llega al corazón. Un poco más que los demás. Porque me recuerda a un Gundam. Que por si no lo han notado, soy muy fan de ellos. Se encuentra en Lego Imagination Center. En el Mall of America de Minnesota, Estados Unidos. Y está rodeado de otras increíbles obras de Lego. El Herobot está compuesto por nada más y nada menos que... 2.8 millones de bloques de... 2 millones. ¿Quién va a coger eso? Pues nadie, claramente. Una casita de Lego. Nada de una casita. Ah, y encima la de estos dos. 1.000 personas para montarlo. 3 millones de bloques de Lego. 3 millones de bloques. Y con esa cantidad tan monstruosa de bloques. El resultado fue una casa completamente habitable. Qué guapo. La lucha y retrede funcional. Pero lamentablemente fue demolida. Ya que la intención era venderla. Pero James May, pues, no pudo encontrar un comprador. Bien, Smashers. Una nueva lista. Pues, ah, muy guapo todos los Legos que han habido. Literalmente, muy, muy guapo. A mí me han encantado. Si queréis ver tipos de este vídeo, dejad un pedazo de like. Nos vemos en el próximo, próximo vídeo. A, D, O. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!